Por medio de un comunicado firmado por Alberto Escobar, director de Patrimonio, se refiere la intervención en el predio aledaño a la capilla de Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma, donde se refiere en uno de sus párrafos que defensores del patrimonio piden que el Ministerio de Cultura y su dirección de patrimonio vuelva los ojos a la ciudad de la Gran Convención. También se manifiesta en el comunicado que la obra pensada por el arquitecto Wilson Castro altera la originalidad de la capilla y sus alrededores. La petición ante el Ministerio de Cultura la realiza un ciudadano de la región. La diócesis de Ocaña, en cabeza de su excelencia reverendísima Monseñor Gabriel Ángel Villabaos, viajará hoy a la ciudad de Cúcuta para que ante la gobernación presentar lo que se ha realizado y explicar el proceso de la obra. De igual manera la ciudad de Bogotá, donde tendrá una reunión con el encargado del Ministerio de Cultura.